Deseando dar ánimo al progreso de su pequeño hijo al piano, una madre lo llegó a un concierto del famoso Paderewski. Después de sentarse, la madre vio a una amiga en la platea y fue hacia ella para saludarla. Mientras tanto, tomando la oportunidad para explorar las maravillas del teatro, el pequeño niño se levantó y eventualmente sus exploraciones lo llevaron a una puerta donde estaba escrito, prohibida la entrada. Cuando las luces bajaron y el concierto estaba a punto de empezar, la madre regresó a su lugar y descubrió que su hijo no estaba ahí. De repente, las cortinas se abrieron y las luces cayeron sobre un impresionante piano stand-by en el centro del escenario. Horrorizada, la madre vio a su hijo sentado al teclado, inocentemente tocando las notas de Mambú se fue a la guerra. En aquel momento, el gran maestro de piano hizo su entrada rápidamente yendo al piano y susurrando al oído del pequeño. No te detengas, continúa tocando. Entonces, Paderewski puso su mano derecha alrededor del niño y la mano izquierda en el teclado y agregó un bello arreglo a la melodía. Juntos, el viejo maestro experimentado y el pequeño aprendiz transformaron una situación embarazosa en una situación maravillosamente reactiva. El público estaba perplejo. Así son las cosas de nuestra vida. Recuerda que también así es tu relación con tus padres y con Dios. Lo que podemos conseguir por cuenta propia, lo hacemos lo mejor posible y los resultados no son exactamente como una gran música graciosamente fluida, pero con las manos del maestro, las obras de nuestras vidas verdaderamente pueden ser maravillosas. La próxima vez que determines realizar grandes hechos en tu vida, escucha atentamente. Tal vez podrías escuchar la voz del maestro susurrando en tu oído, no pares, sigue tocando. Siente sus brazos amorosamente a tu alrededor. Siente que sus fuertes manos están tocando el concierto de tu vida. Recuerda que Dios no llama a aquellos que están capacitados. Él capacita a aquellos que son llamados. Él siempre está para amarte y guiarte en grandes cosas. Y el que alguien toque tu vida es un privilegio. Tocar la vida de alguien es un honor, pero ayudar a que otros toquen sus propias vidas y lleguen a una felicidad es un placer indescriptible. Recuerda que los grandes corazones producen también grandes hechos, tal como tus padres lo han hecho contigo. Gracias por ver el video.